Hola que tal amigos les habla el tío Mario y esta ocasión es un vídeo acerca de la actualización de invierno Uno de los primeros teasers que van a publicar por parte de ZipSoft Se me hace que ha sido muy acertado a lo que hablamos en el podcast No se si recuerden en el podcast que subimos hace unos días Pero es interesante este tema porque se toca una de las tantas teorías que puede ser de esa imagen que dejó mucho que dejar De los lugares y con la foto de ferumbras de fondo acá asombreado y todo así como que raro Obviamente deja mucho que pensar realmente Pero bueno en fin dice el título es sirvientes del mal o seguidores etc en fin Nos habla de una pequeña como que historia de un vato que estaba bien ido acá con unos honguitos de esos que valen 10 gp O 20 gp Esas cosas Esos honguitos que se comen de a 4 en 4 en fin Dice que este hombre tuvo una visión con imágenes y voces así bien locas y bien alteradas O sea esta gente está... ya no sabes ni que le meten al juego en fin Dice Drashia un hombre misterioso Escuchen mis advertencias tibianos O habitantes de Tibia es lo mismo El enemigo más temido de la oscuridad El mago Necesita ser detenido El mago Acá ferumbras Dice está muy cerca de ganar un poder de un dios Muy cerca ¿Qué se puede hacer? Nada Pero si si se puede hacer algo El arma prohibida una vez hecha por... Y empieza un hombre con Z ¿Qué viene siendo aquí? Miren un hombre con Z aquí Esa cosa No, no menciones el oscuro El Lord Baldomero quizá Pero el arma fue destruida ¿La destruyó el mismo? Sí, pero no completamente Siete piezas ¿Qué son? Se fueron dadas a sus seguidores más fuertes Los más crueles de todo el mundo Los Ark Demons Que vienen siendo los de Poi Me imagino Los guardias Sí, sí, sí Claro, claro Ellos no nos van a dejar tenerla Necesitamos... Ni siquiera vamos a poder alcanzarla Nadie se ha... Lo ha logrado Por... Algún problema con los... Siete tormentos Algo así Resonacionado No solo, obviamente No lo puedes hacer solo Que eso está bien Porque es como que Pues sí, pinche cárcel Que se mete ahí solo No me siento Sí, me la pelan todos Pum, me meto Dice Así que ¿Aún hay esperanza? Quizá Y si lo hacemos ¿Qué sigue? Y aquí como que termina, ¿verdad? O sea, es como que Risa mala así de que Ho, 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 ho Voy a matar a todos Bueno Imaginen solo así Como que con más Maldad Pero ¿Qué es lo que hay que mencionar aquí? Habla de una cosa Que empieza con Z Que viene siendo Bueno A imaginación Zoralurk Que viene siendo uno de los Tres Demons del Triangle of Terror Que son Morgaroth Gasbaran Y pues este wey Que es Zoralurk Digo, me imagino porque El nombre empieza con Z No creo que sea Otra cosa O sea, no me imagino otro Eh Pues algún otro monstruo en Tibia Pero en fin Eh Habla también de Ferumbras Ambos Ferumbras y Zoralurk Obviamente Tiene una relación Me imagino No, no creo que sea Como que Peleas contra los dos Imagínense Dos bosses de Tibia Zoralurk Totalmente nuevo Más Ferumbras Estaría con ganas En la verdad Y estaría difícil O sea, no sería como que Nada más un bosecillo pedorro No, serían dos Y hablan De una Misteriosa arma Dividida en siete Piezas Yo Lo más cercano a eso Es pues Las esferas del dragón Pues Obviamente Hay una relación muy grande Porque las esferas del dragón Son siete Y te pueden dar Pues Como decía Freezer Vista eterna O bueno Esto ya es exagerado La verdad Lo de las esferas del dragón Pero Digo Sería divertido Si fuera algo parecido ¿No? Pero pues es un arma Me imagino que es una Superbara en forma de dildo O un pinche sable láser O no sé Una pendejada Es así No sé O pinche acá Reliquias de la muerte Estilo Voldemort Pero ya sería Meterse en otros Pinches fanbase No tiene nada que ver Pero en sí amigos Esta Noticia que dio Tibia el día de hoy Está Muy interesante Deja mucho que pensar Realmente No sé Qué puede hacer La verdad O sea Obviamente Lo único que queda Descartado esto Es las esferas del dragón Pero Obviamente está Solalurk Y Ferumbras Así que Espero que Dentro de lo que queda O lo que va avanzando El tiempo De aquí que salga El El Winter Update Este Notifiquen algo más O sea nos den más avances O algo Porque la verdad Esto Deja mucho que desear Le meten mucho misterio Pero pues Queda la masa de imaginación De uno obviamente Los lugares van a ser Pues Me imagino que van a ser Estilo Como que habitaciones Puede ser Pero igual Antes de esto De terminar amigos Les recuerdo que Aquí Tibia recién También publicó Algo Referente a El Tiempo que van a ser Tomados los personajes Dice que para La Actualización de invierno Los personajes van a ser Tomados Del día Noviembre 9 Este Para que tengan Los personajes Del distrito De manera que Si van a participar En esto Van a empezar a investigar O lo que sea Pues Consíganse Son skin amulets Y O igual los pueden comprar En el test server Pero igual No recuerdo Creo que solamente Los que tienen Blue Dean Pero igual O sea consigan Lo necesario Que sea único Porque ya ven que En el test server Hay cosas que por ejemplo Lo de tu casa No lo puedes sacar Porque Esos items no existen En tu casa En el test server Pero en fin Se ve interesante Espero que Empiece Pues lo más pronto Posible esto Pero yo me imagino Que van a empezar A meter un chorro De cosas Entre todo esto Hasta Pues Finales de noviembre Me imagino Que van a decir La fecha exacta Donde se va a abrir El El test server Pero Pues me imagino Que Ya que lo abran Pues hay que ver Que se hace Porque la verdad Las únicas La única información Que tenemos Confiable Entre comillas Pues es lo que nos ha publicado Tibia hasta ahorita Y pues la información Que he podido Entre comillas Descifrar Porque no es Tan No tiene ciencia Esto es como que Solamente hay que agarrar Cosas que Tibia no tiene No está metiendo al juego Y pues es como que Ah mira puede ser Así que Puede ser Puede ser Quien sabe la verdad Pero en fin amigos Por mi parte Todo el día de hoy No olviden Darle Suscribirse Comentar Y darle like Y este Cualquier cosa Que necesiten preguntar Ya saben Ahí está mi Facebook Y Twitter Y nos vemos A la próxima Bye